No creo que sea la fórmula idónea y además es que no creo que la izquierda abertzale realmente quiera hacer nada conjuntamente con el Partido Nacionalista Vasco. Que al final lo que está haciendo la llamada izquierda abertzale es esconder su propio fracaso de tantos años atrás y de que quiere presentarse a unas elecciones generales. Con el cebo de una confrontación con el Estado, con el cebo de una imagen de todos los nacionalistas cogidos de la mano. Quiere esconder su fracaso incluso en un momento en el que, habiendo asumido la responsabilidad de gobierno de determinadas instituciones, ayuntamientos, juntas generales o diputación de Ipúzcoa, tiene que hacer también ondear la bandera española en los edificios públicos, como marca la ley, aunque sea por imperativo legal, como otros lo hemos tenido que hacer. Entonces, teniendo que disfrazar todas esas cosas, viene aquí a pretender seducir a un votante bajo ese espectro del nacionalismo, como si todo el nacionalismo fuera igual.